Pasaríamos el día entero Entre tantos besos y entre tanto alcohol Buscando recuerdos Pasaríamos la noche entera Entre caricias y cediendo la razón Creyendo que hay algo Nada Nunca fuimos nada El eco del silencio El eco de tu voz se desvaneció Y se perdió No mientas Que no falle yo No debo pedir perdón Todo viaje es un destino Y en tu destino No estoy yo Los momentos nunca fueron falsos El cigarro dice que aquí estuve yo Despierto en tu sueño Las miradas siempre existieron Las ganas se sumaron y quedamos dos Y el dulce silencio Todo Lo perdimos todo Lo que pudo ser Lo que nunca fue Lo que jamás Debió suceder No mientas No mientas No mientas Que no falle yo No debo pedir perdón Todo Todo viaje es un destino Y en tu destino No estoy yo No mientas Gracias.